Dentro de las ventajas y desventajas de un tipo de acceso para meter un implante, la ventaja de la vía axilar es que prácticamente en el momento de estar desnuda nunca le van a ver la incisión. Porque está completamente retirado de lo que es el campo visual a lo que se va a dirigir la mirada, que prácticamente es la mama. La desventaja de esa técnica es que no nos permite manejar de manera correcta el surco inframamario y algunas formas características de mama como la mama tuberosa. Esa es la ventaja y la desventaja. Dentro de la ventaja de la vía periareolar, que es alrededor del pezón, es que es una técnica relativamente sencilla. Sin embargo, la desventaja es que la cicatriz que deja siempre va a ser perceptible al ojo humano. Siempre se la van a ver. Y la técnica de la vía inframamaria, la desventaja es que de esa cicatriz, que en un principio es muy visible, que es aproximadamente de 4 centímetros de longitud, al principio siempre se la van a ver. Y esa es como la gran desventaja porque les estresa mucho a las pacientes. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa cicatriz queda exactamente en el nuevo surco inframamario y va a quedar completamente oculta. Relativamente, la desventaja que presenta se corrige en un lapso de dos meses aproximadamente. Y la ventaja que ofrece es que por medio de esa vía tenemos gran posibilidad de prácticamente realizar todo lo que queramos hacer con la mamá. Por ejemplo, modificar una forma, tratar distintas técnicas para darles distintas opciones de cómo quieren que quede su mamá. Prácticamente es por medio de esa vía. Prácticamente es la más utilizada y más práctica y con mejores resultados. La vía umbilical prácticamente en México casi no la utilizamos porque se necesitan unos implantes de solución salina que se inflan. Al momento de poner esos implantes, la desventaja es que cuando se tiene alguna actividad física, como es una bolsa que está llena de agua, suena. Y también corre el riesgo que el pivote que se utiliza para llenar los implantes con alguna presión alta se pueda desinflamar y pueda ocasionar asimetrías. Prácticamente la vía umbilical, la desventaja es en sí tener un implante de solución salina, pero la ventaja es que nuevamente la incisión nadie te la va a ver.